Hola amigos, hoy quería hablarles de los dinosaurios que querían volar. Aunque tenían alas de murciélago, dos pequeños dinosaurios lucharon por volar, aunque solamente se podían deslizar torpemente entre los árboles donde vivían. Eran incapaces de competir con otros dinosaurios que habitaban en los árboles y con los primeros pájaros, y se extinguieron después de unos pocos millones de años. Estos hallazgos respaldan que los dinosaurios evolucionaron el vuelo en varias formas diferentes antes de que evolucionaran las aves modernas. Sabemos que algunos dinosaurios podían volar aparte de los dinosaurios que eran aves. Lo que esto nos muestra es que por lo menos un linaje de dinosaurio experimentó con un modo completamente diferente de locomoción aérea. El deslizamiento evolucionó innumerables veces en anfibios, arborios, mamíferos, lagartos e inclusive serpientes, y ahora tenemos un ejemplo de dinosaurios. Xi y Ambopterix eran pequeños animales del Jurásico Superior en China que vivieron hace unos 160 millones de años. Con un peso de aproximadamente medio kilogramo, son dinosaurios terópodos inusuales. Los terópodos son dinosaurios carnívoros que incluyen a todas las aves que viven en la actualidad. La mayoría de los terópodos eran carnívoros y les gustaba vivir en el suelo, pero Xi y Ambopterix estaban en su casa en los árboles y vivían con una dieta de insectos, semillas y plantas. Los investigadores tenían curiosidad por saber cómo podrían haber volado estos animales, por lo que escanearon fósiles utilizando fluorescencia estimulada por láser, una técnica que utiliza la luz láser para captar detalles de los tejidos blandos de las membranas de las alas que no se pueden ver con luz blanca estándar. Más tarde el equipo utilizó modelos matemáticos para predecir cómo podrían haber volado, probando diferentes variables como el peso, la envergadura, la forma de las alas y la ubicación de los músculos. Los resultados fueron claros, estos animales no podían volar como pájaros, pero sus extrañas alas de membranas les daban un suficiente perfil aerodinámico como para planear. No son comparables con las ardillas, ni con las lagartijas planeadoras vivas, pero parecen haber encontrado una forma realmente novedosa de obtener una membrana de ala lo bastante grande. Aunque planear no es una forma eficiente de vuelo, ya que únicamente se puede hacer si el animal ya se ha subido a un lugar alto, probablemente ayudaba a que G y Ambopterix se mantuvieran fuera de peligro mientras todavía estaban vivos. Los planeadores vivientes no viajan largas distancias por el aire. No es nada eficiente, pero se puede usar como una forma de escape. No es una gran cosa, pero a veces es una elección entre perder un poco de energía o ser devorado. Una vez que fueron sometidos a presión, simplemente ellos perdieron este hábitat, no pudieron ganar en el suelo, no pudieron ganar en el aire, por lo tanto se extinguieron. Los investigadores ahora están mirando más de cerca la anatomía musculoesquelética de estos dinosaurios con alas de murciélago y otros dinosaurios emplumados que evolucionaron alrededor del origen de las aves. La diversidad de dinosaurios justo antes del origen de las aves es muy sorprendente. Solemos pensar en la evolución de las aves como una tendencia lineal a partir de una ascendencia de dinosaurios terrestres, pero podemos revisar este escenario a uno que tenga una diversidad explosiva de experimentos con dinosaurios evolucionando en distintos tipos de vuelo varias veces independientemente de las aves. Muchos con alas completamente emplumadas pero con cuerpos demasiado grandes o alas demasiado pequeñas para ver despegado del suelo. Y ahora con un extraño grupo de dinosaurios con alas de murciélago que no solamente fueron los primeros dinosaurios arborios sino que también planeaban. Esto significa que todavía estamos rascando la superficie del conocimiento. Quiero mostrarles a Shiki que fue descubierto por un agricultor en China rural en el año 2007 llamado Shiki que es ala extraña en mandarín. Es el primer dinosaurio con fuerte evidencia de tener una membrana de piel para el ala similar a un murciélago o a una ardilla voladora. Aproximadamente tenía el tamaño de una paloma grande. También tenía plumas inusuales y un enorme hueso alargado que sobresalía de su muñeca llamado estiliforme que ayudaba a sostener las membranas de las alas. Junto con otros dos dinosaurios Shiki pertenece a una familia, la de los Scansopterygios. Esto significa que tenían adaptaciones a la vida de los árboles y para volar planeando y se encuentran entre los dinosaurios más pequeños que se conocen. Shiki y los miembros de su familia no tenían plumas largas y complejas como las aves modernas. Ellos no tenían un vuelo propulsado como aves o pterosaurios, sino que se deslizaban entre un árbol y otro. Los científicos alguna vez pensaron que los vertebrados tenían dos opciones para volar, usando las plumas como pájaros o con membranas como murciélagos y pterosaurios, los reptiles voladores que fueron contemporáneos de los dinosaurios. Sin embargo, hay otra manera, no estábamos preparados para encontrar una combinación de ambos. Pero Shiki tiene plumas primitivas y una membrana, lo que muestra que el vuelo, o por lo menos el planeo, evolucionó varias veces de diferentes maneras. Pocas personas pensaban que se podría encontrar un dinosaurio con alas de pterosaurio. Desafortunadamente solamente hay un espécimen de Shiki y un espécimen de las demás especies de Scansopterygios. Esto significa que hay mucho que no sabemos sobre este grupo y sobre Shiki en particular. Los científicos no pueden decidir exactamente cómo se configuraba la membrana y cómo era este nuevo hueso el estiliforme que sostenía el ala. Shiki se encontró en la provincia de Hebei, en China. Es del periodo jurásico de unos 160 millones de años. Este dinosaurio de alas extrañas vivió junto a otros animales extraños, como pterosaurios primitivos, salamandras o un mamífero que habitaba en los árboles. Algunas personas podrían estar preocupadas porque este descubrimiento tan increíble fuera falso como otros tantos fósiles de China. Sin embargo, el equipo de investigación lo estudió bastante, realizó unas tomografías computarizadas del fósil para determinar definitivamente que fuera un 100% auténtico. Descubrieron que las plumas de Shiki eran en su mayoría negras, con algunas áreas rojas o amarillentas en la cabeza y en las alas. Y aquí les muestro un primo de Shiki. Estos animales poblaron Asia durante el Jurásico Medio y Tardío, forman parte de un grupo de dinosaurios diminutos del suborden de los terópodos maniraptores, con manos y dedos muy largos y alrededor de unos 200 gramos de peso, generalmente eran pequeños trepadores de árboles. Este animalito también era de China, de la provincia de Liaoning, fue publicado en la revista Nature y es un espécimen que data de unos 163 millones de años, que proporciona nuevas evidencias que sugieren que los dinosaurios están muy estrechamente relacionados con las aves y que la evolución experimentó con diferentes estructuras de alas. De esta manera, Ambopterix tiene alas membranosas y un estiliforme similar a Shiki, sin embargo tiene varias características que lo distinguen, entre las que hay un hueso más ancho en la extremidad anterior, una cola corta que termina en varias vértebras fusionadas y una extremidad anterior alargada, que es más larga que la extremidad posterior. Los autores muestran que estos marcados cambios en la estructura de las alas evolucionaron cerca de la división entre este grupo y los linajes que dieron lugar a las aves y ambos experimentaron diferentes caminos para llegar a surcar el aire. Los investigadores sugieren que las alas con membranas y las extremidades anteriores alargadas probablemente proporcionaban una experiencia de vuelo de corta duración que tuvo lugar antes del predominio de las alas emplumadas. Estos fósiles demuestran que en los orígenes del vuelo, los dinosaurios experimentaban con una diversidad de estructuras. Las alas emplumadas fueron favorecidas en última instancia durante una evolución posterior. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande.